Sí, estos barrios de plantas tienen todo esto aquí, por donde inicie el CityTour. Aquí es donde inicie el CityTour, ahí es donde estábamos ahorita, esto del CityTour. Arriba las escaleras eléctricas, por aquí también se utiliza mucho el GraffiTour, que se ha vuelto de moda. GraffiTour es que la gente llega y pintan en unas escaleras, en unos muralchitos, lo que es así como la cuestión de esos grafitis y todo eso, y eso ha cogido fuerza. Ya por aquí, toda esa escalera, y a veces a los gringos les gusta mucho subir allí hasta arriba, hasta esas escaleras. Sí. También así pues manuales, así que eso ya está por ahí arriba. Claro que ahí sí, cuando ya más para arriba ya tienen que ver con guía. ¿Por qué? Porque son barrios... ¿De calientes? Sí, son barrios que cuidan, y esto por ejemplo, si usted ve, a veces ve por aquí pelajados y así también que ya a partir de por aquí son... ...de la parroquia. ¡Jabia! Aquí este es un punto que cuidan a veces y allá arriba. Ah, ok. Son puntos... ¿Fronteras? Sí, que en un tiempo eran fronteras. Ahora está muy calmado por lo del turismo. Ah, sí. Pero en un tiempo sí eran más... ... peligrosos. Sí. Ya por aquí subimos, allí pasamos a otra calle. Ya les muestro más o menos. Allí es donde... ...donde lo que les comentaba. Acá, el bus nos dejó allá adelante. Y nosotros comenzamos a irnos por acá a los compañeros. Ahora ya veníamos... Aquí estos rieles es los que... ...los que son más paraditos y ahí casi que termina la calle allá arriba. Hay unos rielecitos así... ...hacia arriba. ¡Oh! Sí. Sí. Aquí hay otro puntito. Aquí. 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 Aquí olían bala. Como ven en este punto. Aquí los llaman... ...los pirusos. ¿Los qué? Los pirusos. Los pirusos. Aquí en este punto. Y aquí es olían bala. Incluso los de allá se subían para acá. Pero ahora... ...ya ellos se subieron allí. Desde allí... ...se mantiene. Aquí. Aquí es donde termina la calle. La... ...la familia de mi esposa vivía aquí arriba. Mmm. Aquí es... ...el antico. Y esto es lo que llaman calle nueva. Aquí en esta otra esquina también es otro punto. ¿Dónde cuidan? Sí. Aquí se ponen los muchachos. Ah, sí. Aquí es donde me la dan el carro a mí. Sí. Sí. Aquí de pronto porque el carro lo conoce. Ni todo eso. Pero de pronto alguien que no lo conozcas. Sí. Y los pirusos ya... Lo que tienes que... ¿Qué pasa? Que en estos barrios que de pronto si entran mal que no sea eso. Piensan que es que los pirusos a... ...es cierto. Sí. Que están simplemente inteligencia. Sí. O que les vienen a dar balas porque ellos son muy prevenidos también. O algo así también. Aunque esto con el turismo ha mejorado mucho. Nomás estos días venían que a subir un lotecito. Y yo vi unos manes que eran como Miranda. Y escuché como un comentario. Que dijo uno, él lo conoce. Sí. Sí. Y entonces dijo el otro. No, esos van a subir como un lote o algo. Entonces sí me hago entender. Porque el trato no lo ven mucho por acá. A mí me ven es por el lado de allá arribita o así. Claro que esto también han puesto muchas cámaras, muchas cositas. Porque esto anteriormente no llegaba a las cámaras y así. Bueno, esto es como si lo de la comuna por aquí y... Y lo de donde empieza el city tour y los grafitur que llaman y todo eso. Sí. Ya he hablado de allí también eso desde San Javier eso. Lo llaman como una atrecia hacia allá. Son varias cositas. Pero es muy agradable. El barrio es muy bueno para vivir. Esto aquí desde que uno no metes con nadie, eso es uno muy bueno. Sí. Porque yo viví en un barrio que era de ricos ahí en Suramericana. Sí. Estuve como para ahí cuatro o cinco años. Y ¿sabes qué? Allá era muy caro todo. Aquí viene siendo hasta todos donde estamos nosotros. Vienen muy baratos los servicios. Usted las tiendas, todo muy favorable. En cambio yo estaba anteriormente en otro punto donde... ¿Ves? En Suramericana donde usted compraba en ese tiempo cuatro o... Un paquete de arepas que traía cuatro y valían dos mil. Y usted venía aquí y compraba diez arepas que valían mil cien. Entonces mire la diferencia en cantidad y en precio. Sí. Era una cantidad grande. Aquí los servicios vienen muy baratos en este punto. ¿Y la policía si sube hasta arriba? Sí, no. Hasta todo. Ya en este momento la policía sube a cualquier parte donde le toque. Sí. Y la policía impone también orden cierto por todo eso y todo. La policía no... Aquí usted llama a la policía en dos minutos está ahí y son muy pendientes de todo. Sí. Este es el Cementerio del América. Este es el Cementerio del América. Por acá también venga yo les muestro un poquito. Vienen como parte del City Tour porque hay como grafitis y personas como que fallecieron que están ahí. O como los retratos. ¿Memoriales? Como el memorial de todo eso así. Sí, eso ya hay como tiempo que han ido colocando como todo ese memoriam de todas las personas que fallecieron y todo eso. ¿Que fallecieron a donde? Pues eso, en el medio de la operación Orión, de todos los mitos que hubo, todas las personas que desaparecieron. Recordar la muerte a través de la vida. Ajá. Entonces está como todo ese... Como... Pues para recordar a las víctimas. Sí, a todas las víctimas porque fueron muchos en medio de toda esa violencia o desaparecieron o también en medio de la operación Orión y todo eso. También se dio como toda esa cuestión. O sea que todo este muro estaba lleno de... Sí, todo eso como de... Entonces el metro cable de aquí está cerrado el de... Sí. Ya. Ya. Yo me iba a comer paletas por ahí con ellas, así en el metro cable. Es muy agradable. Es como está el metro cable ya está bueno. Sí. Y después ya llegaba y volvíamos. Aquí todavía es parte de la comuna. Sí. Esto hace parte también de San Javier todo. Ah, ok. Este es el barrio San Javier y aquí... Ya volvíamos aquí como para los lados de la estación. Ya por acá coge uno la vía como que va hacia el centro de Medellín. Hacia allá o hacia el centro. Empieza a bajar la América, San Juan. Estadio. 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 Y ya llega al centro. Estadio. 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 Etherio. Y ya aquí... y esto tiene una movención de comercio de todo el riondamente esto aquí se mueve mejor dicho esto parece este barrio parece una ciudad un barrio pero estilo así tiene todo actualmente ya no se han dado como balaceras y todo eso no, ya eso ha mermado mucho con lo de el turismo eso se disminuyó mucho porque usted sabe que las guerras se libran es si no hay plata o hay cosas, mientras haya plata todos están contentos y la torta se reparte me imagino yo, pero o sea que el turismo vino a abrir muchas fuentes de oportunidades si, abrió muchas, demasiadas diría yo, no solo para los de acá sino hasta para inmigrantes de Venezuela de otros lados y así, ha abierto mucho porque aquí la movención es un sábado o un domingo es una cosa mejor dicho pues veanlo en semana este es la movención que a menos lo encuentro ahora lo que es sábado este es para eso en Ticnav o tabelamiento aquí hay otro templo también otra parroquia la parroquia de San Javier se llama nuestra señora del Carmen así